Hola, buenas tardes, bienvenidos sean a Super Mario 64. Voy a encender la luz, por favor. Voy a encender la luz de la lámpara para que me ilumine la cara bien. ¿No está conectado? Ah, qué gilipollas. Estamos aquí por segunda idea. Vemos aquí a Mario que está dormidito. No sé si podemos echarle un ojito. Yo creo que no. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ahora, levántate Mario que eres un vago de mierda y hay que ir a lo que hay que ir, ¿sabes? A salvar el castillo de las malas cosas. Ya he perdido los controles ya. Llego sin jugar una semana y he perdido los controles. Ahí no me tengo que meter. Bueno, ahí arriba. Arriba me parece más interesante subir ahí arriba. Así que venga, vamos a subir arriba. Y una puerta con un 1. Significa que si tienes una estrella puedes abrir la puerta. Ahí tenemos dos, así que podemos abrir, pero vamos, de sobra. Con el poder estelar la puerta se abrirá. Ahí nos lo ha explicado bien. Y esto es una capilla, podría decirse. Una capilla en la que idolatramos a la princesa. Y nos podemos meter en los cristales, porque aquí te puedes meter en todo material así, de ese estilo puedes meterte. Y ahora esto es una estrella secreta. Una estrella que no está reconocida por el Estado, que no paga impuestos. Una estrella que no le gusta, o sea, es ilegal, es ilegal la estrella. Tenemos que llegar antes que, bueno, tenemos que llegar. O sea, hay dos estrellas. Se puede conseguir aquí dos estrellas. Ahora vamos a conseguir la fácil, básicamente. Coge, coge, coge. ¿Ves? Tenemos aquí una cajita, llega una estrella. Hay otra estrella que se consigue si llegas en menos de 20 segundos. Tampoco es plana hacerlo. Ya he dicho que no voy a hacer todo lo que vea, al menos delante de las cámaras, el juego sí que me lo voy a pasar. Felicidades, ya tienes tres estrellas, ya puedes abrir puertas con el número 3. Vamos, ya puedes acceder a mundos. ¡Suerte! ¡Viva Mario! Ya puedes hacer mundos, ya antes podía acceder a mundos. Perdona que te diga. Ya podemos acceder a dos puertas más, pero bueno, tenemos aquí otra de uno. Vamos a ir por orden, ¿no? Con el poder de estrellar, la puerta se abrirá. Se abrirá. Ya vemos que los... Están raros los guiones. ¿Y este Toad qué quiere? ¡Uh! Hay un Bowser escondido aquí. ¡Uy, un Bowser, un Toad! Bowser ha escondido seis estrellas en cada mundo. Vale, aunque si obtienes 100 monedas tendrás una más. ¡Por favor, date prisa! Vale, vale, tranquilo. Vale, pues... Sí, hay como seis niveles por mundo. Estamos en Womps Fortress. Que es la fortaleza de los womps. ¡Chi-po-fob! 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 ¡Te puedo matar a estos bichos! ¡Vamos! Voy a morir. No, no, no quiero tocarle. No quiero tocarle. No, sin mi consentimiento. A ver. No, pero sube. ¡Sube! ¡Sube! Ahí, ahí, ahí. Eso me gusta más. ¡Na-na-na-na! ¡Na-na-na! ¡No! ¡Uy, casi me muero! Seguro que había un vacío ahí abajo. Yo son cosas que intuyo. Porque no, no, no. Hola, Wom-wom. Se llaman Wom-wons o algo así. Esos son los Wom-wons. Los... Vamos, rocas. ¡Hala! No sé cómo no me ha matado ahí. Solamente me ha hecho un poquito de... Me ha apartado. Ha dicho, no quiero saber nada de ti. Y bueno, cuando matas a plantas pirañas, te dan... Lo que viene siendo un poco de droga. No, un poquito de... De monedas buenas. Las monedas azules son las mejores. ¡Ah! La he liado, la he liado. La he liado. ¡No te tires! A esta cámara me gusta. La 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 la... Pero ¿por qué haces eso, cámara de mierda? Venga, gira, gira. Ahí estamos. Ahí, ahí, joder. Qué tensión. Ya podemos quitar esta cámara. Es difícil. Las plataformas... En este juego son difíciles las plataformas. ¡Holo! Bien. Podemos cargarnos a los bichos esos... Si le damos en el lomo. Le damos a una roca en el lomo. Sí. Suena raro, lo sé. ¡Toma! Y nos da un montón de botín. Que bueno, nos sirve. Si conseguimos 100... Como decía el Toad antes de entrar. Si consigues 100 mierdas, 100 monedas... Cine de interrogación. ¿Vale? Está bien. Si consigues 100 monedas, pues consigues una especie de... Bueno, una estrella. Secreta. ¡Toma! Le he dado bien. No sé cómo le he dado bien. No salgas volando, Mario, por favor. Recuerda, no está bien volar. ¡Toma! Vale, esto es fácil, ¿eh? Ya no lo hemos cargado. Así de fácil. ¡No! ¡Me rompiste! ¡Soy un piedra! ¡Ojo! Un piedra, no una piedra. ¡Toma tu recompensa! Es extrañísimo los diálogos estos. Son... Extrañísimos. Bueno, ya tenemos la cuarta estrella. ¿Vamos rápidos? No, la verdad es que sí. Vamos rápido. Escucho voces. Otra estrella. ¡Vamos! ¡Otra más! To the top of the fortress. En la montaña de... Bueno, en la cima de la fortaleza. Vale. Tenemos que volver a donde... ¡Uh! No sé cómo he salido de esta. Mira. No, si hago así... Es que es más rápido este camino de aquí. ¡No te caigas! Vaya cámara de puta mierda, ¿eh? Ya me gustaría poder mover yo la cámara. Yo ya me he habituado del Sonic Souls. Que puedes mover tú la cámara. ¡Ay! Ahora, mira. ¿Qué hago yo con esta cámara? Venga. No, pero... Vamos a ir por las paredes a los Spiderman, que es mejor. No se duerme. Está escuchando a Mario y no se duerme. Es... Una... miedo. ¡Toma! Le dejó una puñalada trapera. Bueno, un puñetazo trapero, me refiero. ¡Uff! 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 ¡Madre mía, de lo que me he librao! ¡Aquí! ¡Muy bien! Mira, pues de ti paso, señor Womps. De ti paso, señor Womps. También son Womps. Los planos y los gordos también son... O sea, son lo mismo. ¡Yoo! Ahora no tenemos... Ahora, la roca que destrozamos se ha transformado en una torre. Ese ha reciclado. Está bien, reciclarse un enemigo. Los dos enemigos se tienen que reciclar y con él han hecho unos pocos ladrillos. ¡Hala! 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 ¡Madre mía, mando un balazo! Me he muerto ahí. Vale. Ah, os habéis quedado locos como he hecho cosas raras. ¡Nan, nan, 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 nan! Ay, mi control da fallitos, ¿eh? Pues lo digo así. Igual le tengo que cambiar la sensibilidad o algo porque... O si no es que el juego este tiene los controles hechos mierdas. A ver. Tira para adelante. Pues se ha reciclado. Wom, Womps. El señor Womps se ha reciclado. Y se ha convertido en una torreta con ladrillos de toda la vida y ladrillos viejos. Y tenemos una estrella en la cima. Ya somos dos... Ya tenemos cinco, ¿eh? Y ya esto... Los putos amos. Si venís por aquí, se os rajamos. ¡Si venís por aquí, se os rajamos! No lo quiero alargar más. Esto me ha parecido un poco loco. Esta... Este... 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 Cosa, este vídeo se me ha parecido un poco loco, ¿vale? Así que lo voy a dejar aquí. Si te ha gustado este vídeo, tienes que suscribirte, comentar, darle a like y sobre todo... Suscríbete si no lo estás. Así que... ¡Adiós! 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 ¡Gracias!